Si manejas o estás por sacar el registro, tenés que escuchar a Alberto Giudici. Hoy de qué no vas a hablar. Alberto, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. Bien. ¿Vos? Bueno, hoy un pedido o hasta un ruego, ¿por qué no? No modificar la presión del neumático a la indicada por el fabricante del vehículo. Muy bien. Ah, mirá. ¿Por qué no? Presión de manual, digamos. Efectivamente. Presión de manual. Efectivamente. Es increíble la cantidad de mitos que se manejan en este sentido y trajimos una demostración de la firma francesa Michelin que demuestra precisamente que el neumático no se debe modificar la presión y en este caso se prueba en dos situaciones diferentes con el neumático correctamente inflado y en el otro con el neumático desinflado. Y se puede observar cómo el comportamiento dinámico del vehículo con el neumático desinflado es considerablemente superior al neumático desinflado. ¿Tiene que ver con el terreno también? ¿Cuánto se infla o se desinfla un neumático? Bueno, justamente eso es lo que viene a desmitificar este video. En realidad el vehículo tiene que estar preparado con un tipo de neumático acorde al terreno que va a recorrer. Y esa presión hay que respetarla. No hay que modificar la presión por el hecho de que uno diga, bueno, voy a circular en barro, en nieve, en hielo o lo más común en arena, por ejemplo. Ya lo hemos dicho, pero repitamos eso. Entrás a una playa y te dicen, bajalo en neumático, vas al barro, bajalo en neumático. No se hace, lo hemos dicho, pero ¿no se hace? No, no se hace, tal vez la arena es una de las situaciones más complejas de explicar desde el punto de vista físico, debido a que en cierta medida se adapta a esa deformación del neumático. Pero no existe una comprobación técnica de que realmente confiera mayor nivel de adherencia o mejor comportamiento. Y lo que tenemos que pensar es que cada vez que desinflamos el neumático, ¿cuándo lo volvemos a inflar? Eso es realmente un problema, porque el neumático puede desinflarse por el talón y llegar a desbandarse, con lo cual se puede llegar a producir un vuelco. Puede incrementar su temperatura, con lo cual también puede llegar a producir hasta un reventón. Muy importante para todos nuestros televidentes, saber leer el neumático. Cuando se produce un desgaste simétrico en ambos costados, en bandas laterales, significa que el neumático tiene baja presión de inflado. Si el neumático tiene una excesiva presión, ese desgaste se produce en la franja central y también reduce la adherencia debido a que el parche de contacto es menor. En el caso de que se llegara a producir un desgaste asimétrico en alguno de los costados, bueno, es alineación o hay que recurrir a un mecánico. Y finalmente hay otro tipo de desgaste, que es el desgaste ondulado en la banda del neumático, que por lo general obedece a un problema de amortiguadores. Así que podemos observar en las puertas, en el parante, en el vano motor, o sea, levantando la tapa del motor, o en su defecto, en la tapa donde cargamos el combustible, la presión que nos indica el fabricante, que es la que debemos respetar, efectivamente. No modificar, no modificar tampoco la medida del neumático ni la presión del neumático. Es increíble la cantidad de gente que piensa. En hielo le bajo la presión porque tengo masa de hielo. Es como un mito. Falso. Falso. Totalmente falso. En el ripio le bajo la presión porque de esa manera obtengo mejor amortiguación y, consecuentemente, más confort. Falso. Falso y con un altísimo riesgo. Altísimo riesgo porque al desinflar el neumático puede romperse debido a las piedras. Final, conclusión final. Sí. Respetar la presión indicada por el fabricante, la medida y el tipo de neumático para el cual ha sido diseñado para el tipo de vehículo. Y no inventar. No inventar. No inventar. Y dejen de... Póngale lo que dice ahí, si está fácil, es de manual. Le hago una pregunta a Judith y piensen bien lo que va a responder porque es muy importante y es compleja. Es compleja. ¿Le gusta el cabrito a la leña? Por supuesto. Muy bien. Es delicioso. Muy bien. Entonces le...